El lunes 17 de marzo arrancó la segunda versión de la Ruta de la Quínoa, partió de Plaza Murillo tras un acto realizado por la Gobernación del Departamento de la Paz. Visitó más de 12 municipios. La caravana recorrió mil kilómetros durante los días 17, 18 y 19 de marzo. Se visitó plantas procesadoras de quínoa, parcelas experimentales. Se vio las zonas donde existe mayor producción de este grano de oro en los departamentos de la Paz, Oruro y Potosí. La Ruta de la Quínoa 100% boliviana visitó las localidades de Patacamaya, Cicacica, Ayamaya, Panduro, ubicados en el departamento de la Paz. Posteriormente llegó a la ciudad de Oruro, Orinoca, Quillacas y Salinas de García y Mendoza, lugar donde concluyó la visita al departamento de Oruro e ingresó a Potosí. La caravana fue por Uyunicá, Incahuasi, Chacala. La travesía se la realizó por el Salar de Uyuni. La caravana de la Ruta de la Quínoa busca revalorizar este grano de oro tanto en el país y el mundo como 100% boliviana. El primer día se visitó la planta de procesamiento de Quínoa Zaité, ubicada en la ciudad del Alto, la cual mostraremos más adelante.